¡Hola mis cuervitos! Espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien. Hoy les comento de tipos de lecturas del tarot. Cada carta ofrece tres tipos de lecturas, sobre todo los arcanos mayores. Existe una lectura espiritual, otra psicológica y la lectura práctica. Esta última es la de mayor adivinación. Generalmente yo combino ambas tres y mis ángeles de luz me invitan a ver la figura y la numerología. Luego les hablaré de las funciones de la consulta. Bien, mis cuervos, allá vamos. Inhalamos en cuatro. Mantenemos en dieciséis. Y exhalamos en ocho. Recuerda, tómate el tiempo que sea necesario. Y allá vamos con... El tres de varas. El diez de varas. Y el cinco de pentáculos. Hoy nuestros ángeles de luz nos mandan un mensaje más directo a los signos de aire, que son Libra, Acuario y Géminis. Pero también los demás entran en esta triada. Aunque, como dicen algunos de mis compañeritos, toma lo que te resuene. Les piden los ángeles y arcángeles ascendidos que la paciencia ya llegó a su fin. Han trabajado arduamente como lo vemos con el diez de varas. Ahora sí, ya llega la recompensa. Es tiempo de recoger la cosecha y la victoria. Los bastos marcan muy fuertemente su carácter luchador y tenaz. Lo idealista lo traen por naturaleza. Pero ya es tu tiempo de cosecha. Observa bien el tres de bastos. Están parados en lo alto del peñasco observando el mar y los barcos. Y se apoyan sobre los bastos que se encuentran ahí sembrados. Esto significa que tienes mucho apoyo de la gente que te ama. Aunque debes de concentrarte muy bien por lo que estás luchando, te sentirás muy contento, contenta con las cosas que se están dando. Todo esfuerzo tiene recompensa. El cinco de pentáculos nos dice que te has sentido desamparado, desamparada y has pasado por momentos muy difíciles. Pero ya, mis cuermes, ya llega la recompensa. Todo lo que te generó el pasado, soledad y preocupación financiera, ya tocó fondo. Ahora, a disfrutar. El amorcito también toca tu puerta. No lo dejes pasar. Estamos ahorita muy dados en las situaciones financieras. Pero el amorcito es muy importante para sentirse bien y contento, además de poder disfrutar las ganancias. En conclusión, aunque en esta triada no se mira la abundancia en el dinero, sí se mira la tranquilidad financiera y que la soledad llega a su fin. Ya veremos con los arcanos mayores en la otra triada lo que nos hablan. Estos tienen mayor información y claridad, por lo que me dejaron en la base de la baraja se mira, pero mucha, mucha abundancia. Ya les contaré mañana. Ahora los dejo con el consejo de Osho y Los Ángeles. Osho y Los Ángeles. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.